¿Qué le sobró? ¿Qué rescatas del encuentro? Bueno, faltan muchas cosas. Cuando tú haces un almácigo para plantar una semilla, pues recién está empezando a germinar lo que puede ser un árbol. O sea que está bien que se haya hecho las corridas, porque la tarea aburrugadora que ha tenido el gobierno de México no ha tenido la disponibilidad de tiempos, ni siquiera para oírnos en realidad todo el argumento que nosotros reíamos. Pero eso es importante, estamos vivos, estamos activos, hemos crecido porque hemos conocido gente como tú y como otra cantidad de gente, nos han conocido en el continente, saben que existimos, el enemigo, nosotros le estamos proponiendo que no somos enemigos, que venimos a sumarnos a la grandeza de este continente con toda su riqueza, con todos sus valores, con todos sus fundamentos. Entonces venimos a traerle paz, armonía, venimos a traer con nuestras modestas ideas, el encuentro, venimos a hablar de la revolución de las conciencias. O sea, yo he aparecido por la convocatoria de Andrés Manuel, la revolución de las conciencias, quiere decir que condice con aquello que decía mi maestro, el general Perón, más mi maestro decía la revolución de las ideas, y entonces hablaba de humanismo, y acá Andrés Manuel habla de humanismo, y entonces es lo mismo que está diciendo el Papa Francisco, y si estamos hablando de humanismo, estamos hablando de justicia social, y estamos hablando de independencia económica, y estamos hablando de soberanía política, y estamos hablando de que nuestros hermanos del norte, nuestros hermanos mayores tan poderosos, pues podemos ser socios de ellos, porque México lo ha demostrado. ¿Cómo no voy a estar contento de lo que se logró en ese encuentro?